Hay cosas que me desagradan, pero esta noticia seguro que no te va a desagradar. Les cuento que ya van a llegar las funciones distendidas para personas neurodivergentes, así que estén muy atentos. Me parece espectacular. Estoy muy contenta que muchas personas puedan disfrutar de estas funciones distendidas de Intensamente 2. Me encanta saber que muchas más personas van a poder disfrutar de estas historias y a vivir un montón de emociones juntos.